Víctor Antonio Carranca Burguet, Procurador General de Justicia del Estado, menciona que este es el tercer curso que se realiza y estas herramientas son útiles para el personal, además de que 60 funcionarios fueron inscritos a estos cursos. Se va a iniciar un nuevo curso por segunda ocasión de sensibilización, seguimiento e intervención a víctimas del delito de trata de personas, prostitución, explotación sexual y drogas. Desde luego que cuando pensamos en este tipo de, no cursos porque nos van a dar herramientas que a los ministerios públicos, a la policía ministerial, a los peritos les permitan trabajar con las víctimas, diríamos en general de la violencia, que llegan a solicitar el apoyo de la autoridad. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.